Si, 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 yo quiero mambo, mambo ¡Echale, Adolfo! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Vámonos con eso! ¡Que no se nos canse! ¡Una ciudad! ¡A ver, profe! ¡No, de bailar! ¡Una ciudad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a tratar de complacerlo más que podamos uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cataficción o sea bonita yo! ¡No, no, no! ¡Ale, pues! ¡Ale, pues! Si vienen a bailar Vamos a gozar Si vienen a dormir ¡Cuidado por encima de tu alma! ¡Ale, pues! 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 ¡E, é, eh! Oh, 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 oh… ¡Eh, eh! ¡Y una bella en hora! ¡Este revento sigue esperando tener la voz! ¡No ves! Y los postres van así 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 Así, así, así Y los postres van así